¡Hola! Estás en Emilius VGS. En este video hablaremos sobre un tema que me han pedido bastante, dibujar con partículas, pero esta vez he querido hacer algo distinto, dibujar usando nuestra nariz y agregando Gallery Textures y otros elementos que modifican el material de dicha partícula. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es crear un Face Tracker. Luego vamos a crear un Emitter. Las partículas poseen un sistema completo que te permiten personalizar sus propiedades y crear experiencias únicas. En Type existen varias opciones, como Plane. También Ring. Para este caso, nos conviene usar Point. Respecto a Space, lo mantendremos en World. En Beat Rate, lo aumentaremos a 100. Ahí vemos cómo las partículas se aceleran. En Spray Angle, mantendremos todo en 0. Respecto a Speed, lo dejaremos también a 0. En Particle, vamos a reducir la escala, pues estamos dibujando con la nariz y nuestro campo de acción es más reducido. En Life Spam, lo pondremos a 900. Aquí veremos cómo la partícula se mueve y deja un rastro, como si fuera un halo de un cometa. En Shape, usaremos Sphere. Luego crearemos un material. Cambiaremos su Shader Type para que sea flat. Ahora insertaremos el Gallery Texture. Para eso, vamos a editar la propiedad del proyecto. Deshabilito Facebook. Agregaremos el Gallery Texture. Ya en la textura del material, agregaremos el mencionado elemento. Tenga en cuenta que generar este efecto puede hacer que los frames de la secuencia bajen y eso haga un poco inestable tu efecto. Para que no suceda esto, tendrás que editar las propiedades de este proyecto, sobre todo el V-Rate y la escala. Ahora vamos a crear un controlador de la experiencia. Para ello, agregaremos el Screen Long Press. Luego, agregaremos un Not. También un If Then Else. Y por último, el V-Rate del Emitter. En Then, debes colocar la información del número que usamos en el V-Rate. Ya tenemos el trabajo listo. ¡Vamos a probarlo! Puedes ver como, al presionar la pantalla por varios segundos, te desaparecen las partículas y cuando suelto el dedo, reaparece. Además, con el Gallery Texture puedes elegir la imagen que desees y jugar con eso. Vamos a personalizar un poco más. Para utilizarlo, solamente debes arrastrarlo al Patch Editor y conectar la textura del material elegido. Ahora sí, vamos a probarlo nuevamente desde el Smartphone. ¿Qué te pareció este tutorial? El Gallery Texture es una propiedad muy interesante y si lo combinamos con las partículas, pueden darte nuevas oportunidades creativas. Sígueme en Instagram que estaré subiendo contenido sobre estos nuevos filtros trabajados. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!